Un total de 173.704 personas han entrado y salido del país por los diferentes puestos fronterizos en esta temporada navideña y de fin de año. Así lo reportó la Dirección General de Migración y Extranjería. De estos, 130.314 lo hicieron por tierra, 702 por día marítima y 42.688 viajaron por aire. El día que mayor flujo migratorio se registró fue el pasado sábado 22 de diciembre, donde hubo más de 42.000 movimientos, mientras el día con menos entradas y salidas fue el lunes 24 de diciembre con 23.742.